Tiene las carreras, tiene los clubs, controla el negocio de licores. Dutchess es el número uno. Y se fijó en mí. ¿Sabes lo que vale un hombre leal hoy en día? Dustin Hoffman. Me ha mentido. Acabaré con él, lo juro por lo más sagrado. Bruce Willings. Tú eres quien está oyendo, yo quien se está divirtiendo. ¿Quieres que le pague? Billy Bathgate. Si quieres seguir en el negocio del crimen, debes dejar de hacer tantas preguntas. El domingo por la noche, en la 7. De Castilla y León Televisión.